Bienvenidos a SATA Canal, hoy es 16 de enero y estas son las noticias del día. Huawei presenta un móvil de gama media, en China ponen en funcionamiento una torre para purificar aire, ojito con los Chromecast porque están dando problemas con algunos usuarios y Netflix para Switch se hace derrogar y nos va a tocar esperar un poquito y acabamos con la siguiente noticia. ¿Os habéis planteado alguna vez qué pasa cuando intenta retener un estornudo? Os lo contamos al final. De momento, comenzamos. Huawei ha presentado la renovación de su gama media para 2018. Mismo móvil, diferente nombre, Huawei P Smart. Huawei ya tiene un nuevo móvil barato y su nombre es P Smart. Cambia de apellido pero su objetivo es repetir el éxito de su gran superventa, es el Huawei P8 Lite. Con un procesador Kirin 659, 3 o 4 GB de RAM y hasta 64 GB de memoria interna que podemos emplear con tarjetas microSD, quieren volver a convencernos de que la mejor opción para un móvil barato son ellos. Su precio ha salido desde 259 euros y ya está a la venta en España. Repetirá el éxito de las versiones anteriores, tenemos todo 2018 para descubrirlo. Los más modestos a veces son los que más triunfan porque sí, a todos nos gustan los móviles potentes, pero mucho ojo a las cifras que mueven estos móviles de gama media porque son increíbles. China sigue buscando maneras de combatir la contaminación y su última idea es un purificador de aire gigante de 100 metros. El problema de la contaminación en China no es nuevo, no paran de pensar en soluciones y la última es crear un purificador de aire gigante, como los que usan en casa pero a lo grande, en concreto una torre de 100 metros. Construida la ciudad de Xi'an, donde las figuras de terracota, los responsables dicen que ya se ha producido 10 millones de metros cúbicos de aire purificado desde que está en funcionamiento y según un medio local los resultados están siendo positivos. Si 100 metros os parece mucho, ojo, porque dicen que se trata de un prototipo a escala y que el objetivo es construirla más grande todavía. A ver, sí, es una solución muy creativa, pero hay que seguir dando muchos pasos adelante para combatir el problema de la contaminación a nivel mundial. Si notas que tu conexión a internet va un poco lenta recientemente y tienes un Chromecast conectado, puede que ahí esté el problema. TP-Link ha acusado a Google de que sus dispositivos Chromecast están causando problemas con las redes locales. Al parecer, estos gadgets envían pequeños paquetes cada cierto tiempo para mantenerse activos. El problema viene cuando, según pasa más tiempo en reposo, más se envía y por tanto más lenta va la conexión. Google ha reconocido que está afectando a un pequeño grupo de usuarios y que lo solucionará dentro de poco. No tenemos todavía fecha de cuándo se arreglará este fallo, pero esperamos que sea lo antes posible. Al parecer, solo impacta a unos pocos usuarios con routers muy concretos. Esperemos que la releen dentro de poco, porque sí, afecta a pocos usuarios, pero es un problema que parece bastante grave. Si estabas esperando Netflix para Switch, lo sentimos mucho, pero va a haber que esperar un poquito todavía. Hace un par de días, la cuenta oficial de Netflix dijo que no había planes de llevar su servicio a Switch, pero donde dije, Diego, hoy han borrado el tuit original y han hecho una aclaración. Netflix y Nintendo están en conversaciones para traer el servicio a la portátil de los japoneses, pero de momento hay que esperar. El catálogo de juegos de Switch no para de crecer, pero las apps y servicios de vídeo en streaming se les está haciendo bola. Menos mal que hay mucho que jugar, que la semana pasada presentaron un montón de juegos nuevos en el Direct Mini, pero ya es hora de poder disfrutar nuestras series y pelis también en la Switch. Si estabas pensando en aguantarte un estornudo muy fuerte, nuestro consejo es que mejor no lo hagas. BMJ, un recopilatorio de investigaciones médicas, asegura que se ha dado un caso donde un hombre se ha roto la garganta al aguantar un estornudo. El estornudo fue tan fuerte que se rompió la faringe y las burbujas de aire fueron directamente al cuello. Suena doloroso, eso sí, la persona estuvo una semana en observación y en unas pruebas realizadas dos meses más tarde todo estaba bien. Y esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Un saludo, ataqueros.